Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayor. Ocho con veinte minutos, estamos de regreso. Estamos en otra cosa. Estamos hablando sobre la gente común. Sobre la gente común. Exactamente. Alberto Mayor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Felicidades para ti. Gracias, Alberto. He ejercido esa condición y estoy ahora en este estado. Bueno, ya saben las consecuencias. Debiste haber escuchado antes a una persona que nos ha enseñado tanto. A una persona que todavía no me explico qué estaba haciendo en una comisión de educación. Ese es un gran tema. O sea, ese es el tema. ¿Qué hace una suerte de prohibicionista del sexo en una comisión de educación? Pero además era el martes de pololeo. Era el martes de pololeo. Ah, pero a lo mejor era el más tardecito. ¿Fue el miércoles? Ah, no, era el martes. No lo sé, no lo sé. Pero yo pensaba que el martes ejercían. Pero no, pero sí que era como de tomar café. Pero una duda sobre qué era lo que se estaba discutiendo. Sí. Porque era la comisión de educación. El tema de educación sexual. Pero, pero, pero. Pero, pero. Averiguar cuál era el... ¿Dónde están tus pergaminos? ¿A quién le empataste? En el último minuto va a ir a hablar del sexo. A mí nunca me han invitado al congreso. Nunca. O sea, ahí afuera está lleno de gente que ha estudiado el tema del sexo con relativa seriedad. Como para elaborar una frase más compleja que si no se ejerce no hay drama, digamos. Sí. Es más seguro que nunca. O sea, eso es... Bueno. Mejor me quedo que yo. Bueno, la discusión del sexo ha estado no solamente por esto, sino que discutía a nivel más amplio por todo lo que pasó también con este supuesto libro de Ratzinger. Hablaba ahí defendiendo el celibato, pero ahora dice que no. Saca mi firma del libro. Qué maravilla, Ratzinger. Déjenme contarle un poco lo que pasó y la interpretación. Llegó el vaticanista. Claro, lo que pasa es que Ratzinger supuestamente se había anunciado un libro donde él era coautor, se había anunciado Urbiet Orbi, por tanto él no podía acusarse como no me había enterado, con un obispo muy importante, muy conservador, donde se salía a defender el celibato, dado que había un anteproyecto del Papa Francisco respecto a permitir ordenación de sacerdotes en zonas extremas, digamos así, cuando no había la posibilidad de ordenar sacerdotes que fueran célibes, tomar a personas católicas, hombres católicos, casados, pero que eran muestras suficientes, competentes de la fe y entonces pudieran ejercer el sacerdocio en estas zonas extremas. La China profunda. Fundamentalmente esto es una parte de un debate que se instaló por la ausencia de sacerdotes en zonas de la Amazonía. Ah, mira. Entonces, esa era la diferencia. El celibato era un requisito que reducía las posibilidades. Claro, entonces estaba diciendo, bueno, ¿cómo alivianamos las condiciones? ¿Cómo alivianamos las exigencias ambientales? No, pero esto va en la misma línea de la rienda de iglesias que no se ocupa. Exacto, exacto. Hay que utilizar los recursos y hay que... Me encantaría vivir en una iglesia, yo no sé cuánto... En el medio de Rotterdam o de Berlín, me imagino una iglesia, le voy a hacer un entrepiso. O sea, que están en la avenida Mata y me encantan. O sea, bueno, en fin, la cosa es que entonces viene... A mí me dejó en la de Rotterdam. Se anuncia este fabuloso libro que va en contra, donde entonces un papa vivo, pero no papa ejerciendo, sino que entonces va a criticar la perspectiva elegantemente del papa en ejercicio. Esa era la estructura del conflicto. Pero luego vemos que aparece un rumor, una filtración. Ratzinger es muy famoso por las filtraciones, muy famoso. Una filtración donde aparece señalando que sencillamente esto es una usurpación porque él no es autor de ese libro. Y la filtración es bien severa. Una filtración donde se dice de todo al respecto. Dice, esto es muy grave, qué sé yo, porque él no tenía idea que lo iban a usar para ponerlo. Le habían pedido un texto y qué sé yo. O sea, pero él había redactado esas ideas, pero no para un libro. Un documento que él le había enviado por correo electrónico a la persona que iba a hacer el libro. Y ese documento era su único aporte en el libro. Ya. Lo que esta otra persona señala, el obispo, es que había hablado por teléfono con él y habían acordado que iba a ser coautor y qué sé yo. Y que efectivamente ese era su aporte, pero que él estaba dispuesto a ser coautor porque era para darle peso a todo el libro. Claro. Ya. Entonces, y Ratzinger dice que eso no es verdad, luego lo dice personalmente. Ah. Y no solo eso, sino que muestra los correos electrónicos, que obviamente no son las conversaciones telefónicas, donde queda en evidencia, o quedaría en evidencia, que esto es así. Que él no autorizaba. Que él no autorizaba. Que se convirtiera en un libro. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esta situación más allá del malentendido, cosa que es muy rara de pensar en Ratzinger? Ratzinger es un súper genio político. O sea, es una cosa así insospechada. O sea, ex juventud hitleriana que llega al papado. Pero no solo eso, cuando él llega, llega por los conservadores y en dos minutos los traiciona y se queda del lado de los impugnadores, le hacen un papado muy difícil, pero él logra sobrevivir al papado. Cuando todos esperan que esté en una condición muy mala y tenga que rendirse, él renuncia y le entrega el papado a otro más liberal que él. Y él le entrega los votos. Él hace alianza con Bergoglio. O sea, está además esta película, los dos papas, no sé cuánto corresponderá o no a la realidad, pero la sensación que queda con la película es que tienes un papá conservador, que es Ratzinger, y uno más liberal que viene a ser Bergoglio y cómo se confrontan esas dos miradas. ¿Pero qué es lo que pasa? Que Ratzinger fue el encargado de la congregación de la doctrina y de la fe, lo que antiguamente llamaba Inquisición, durante el papado de Juan Pablo II. Pero, él apenas asume, destruye a todos los grupos de Juan Pablo II y le quita el poder al Opus Dei, a las congregaciones poderosas. Entre otras cosas, es él el que abre el flanco de los abusos sexuales. Y el Opus Dei que había manejado toda la doctrina del tercer mundo, a cambio de salvarle el pastel con el Banco Ambrosiano, que se había fundido hasta las manos por meter platas de la logia, aquella donde el gerente del Banco apareció colgado en el Puente de Londres. Sí, exactamente, exactamente. El Banco Ambrosiano que tenía impresiones, según denuncia la filtración llamada Batilix, hecha por el Camarlengo de Ratzinger, que está preso hoy día en el Vaticano, que es una forma de haber sido bastante más amable, pero está preso, y que todos consideraban, y por eso lo presionan mucho, que había sido una filtración de él. Sí, me acuerdo. Viene la denuncia de que además el Banco Ambrosiano invertía incluso en porno por internet. No me acuerdo, y en armas en algún momento. Y en armas, o sea, entonces, claro, pero además, tú sabes que en la iglesia de Juan Pablo II las armas son menos graves que el porno por internet. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, Ratzinger, de hecho, pone una pestaña en la página web del Vaticano durante todo su papado, una pestaña que dice abusos sexuales. Tú entrabas y estaban todos los antecedentes sobre abusos sexuales. Bueno, este mapa entonces, incomprensible en su visión, ¿qué es lo que había dicho antes? Había dicho que efectivamente estaba a favor del celibato, pero había hecho una cosa muy rara. Había llegado a acuerdo con los anglicanos y había reconocido como bispos católicos a obispos anglicanos que son casados. Claro, que esa es la diferencia, porque yo sí puedo decir eso. Claro, claro, desde, desde, ¿anabuleta? No, desde Enrique VIII. Desde Enrique VIII. Desde Enrique VIII. Entonces, fíjate. Que sanjó el problema por la vida fácil. Se pueden tener muchas cosas, ya. Tú sabes que en la corte de Enrique VIII, el símbolo fundamental de la riqueza era comer. Claro. Eran todos muy gordos. Se consumía, un hombre consumía 6.000 calorías diarias. ¿6.000? ¿6.000? Sí. Un nadador británico, un nadador y... O sea, 6.000, como 2 metros. Un jugador de la NBA podría consumir una cosa así. Una cosa... 6.000. Bueno, entonces, aquí viene la parte, a mi juicio, más interesante. ¿Qué es lo que uno podría...? Y hacían deporte, digamos, para... Y esos 6.000 calorías. Tenían un deporte bien diferente al de José Antonio. Menos telefónico, digamos. Bueno, aquí viene el gran tema. Ratzinger ha venido haciendo hace rato lo que los teólogos llaman el papel sagrado de Judas. Todo cristiano normal cree que Judas es un traidor. Claro, pero hay quienes creen... Los teólogos más profundos dicen, no, la pega más difícil de todo el Nuevo Testamento es la de Judas. Claro. Él tenía que ser el traidor para que hubiese Cristo. Pero además, si Dios, que todo lo sabe, y todo lo gobierna, le encomienda a uno, a uno, solo a uno, traicionar al ser más amado de la creación. Exacto. Y eso no es baladí. No es que en ninguna parte del relato se mete el demonio acá. Ustedes no habrán notado. No, no, no. Es la función sagrada que se le otorga a Judas. Exactamente. Eso es muy importante porque además hay otros teólogos que plantean una cosa muy bonita y dicen, tal como el ser humano es una versión caída de la divinidad, Judas tenía que hacer el papel equivalente de ser la versión caída del ser humano. Claro, claro, claro. Y Judas entonces hace la pega difícil. La pega que significa que él no se va al cielo, pierde su alma para que todos los demás tengan redención. O sea, el más grande heroísmo. Bueno, todo lo que vamos viendo de Ratzinger en todo el proceso posterior es un proceso muy curioso donde él juega a que es el conservador mientras misteriosamente abre todas las puertas para que todo deje de ser conservador. ¿Acuál es de los dos libros rojos? Claro. Los dos libros rojos. Ratzinger le pasa a Bergoglio dos libros rojos, por lo demás, como sellados con lacres. Dice, acá están todos los antecedentes que pudo coeriguar sobre abusos sexuales dentro de la iglesia. Exactamente. Me voy. Y reescribe. Se encargó. La doctrina del Concilio Vaticano II, la doctrina social de la iglesia, su encíclica última es una versión, es que es literal. O sea, es lo mismo, solo que da vuelta las palabras. Pero literalmente. Entonces, él es y él devuelve a la visión social de la iglesia, que es completamente contraria supuestamente al grupo que él representa. Claro. Entonces, está todo el rato jugando un juego de que digo cosas terribles y soy conservador, pero hago todo lo contrario. Y aquí lo que hizo fue dejar sin capacidad de acción al grupo conservador, porque los desvistió en la puesta en escena. Claro. Les dijo, tienen el apoyo del Papa, y después le dijo, no, solo no tienen el apoyo del Papa, no tienen ningún apoyo y son unos mentirosos. O sea, los destruyó. Los destruyó por completo. El tipo, el obispo además lo amenaza cuando aparece el rumor, la filtración, y después sale pidiendo disculpas. O sea, no, la escena completa. Una maravilla. 8,31 minutos. Tenemos que hacer una pausa. No puedo poner canción acá, pero hay una de Maiden que se llama Judas Be My Guide, que se me ocurrió cuando escuchaba todo esto. Pausa. Actualidad con Punto de Vista. Una pausa y ya volvemos con Rafael Cabara y Patricia Venegas al sonar informativo. Del 105.3 FM. Estamos de regreso en este Jueves de Mayo. Así es. Dejemos hablar de genios políticos. Nada que ver con los másteres acá. Dejemos hablar de genios políticos. Jueves de Mayo, jueves de Mayo. Hacemos hablar de otra clase. Exactamente. Hablemos de cadena nacional. De cadena nacional. ¿Viste ayer el anuncio que se hizo en materia de AFP? Lo revisé de escuela. Hace mucho rato que perdí la esperanza en las cadenas nacionales, entonces no... Tiraste la cadena. Claro. Preferí tener una edificante conversación familiar. Ya, pero lo que viste. La verdad es que... No leíste. Lo que aparece, bueno, lo anunciado, que son efectivamente todavía los titulares. Primero, lo que nos dice en términos políticos es el momento. Sebastián Piñera tiene guardado... Siempre hay que entender esto. Sebastián Piñera es un gran táctico y es un pésimo estratega. Entonces tiene una combinación muy rara. Normalmente un gran táctico tiene alguna capacidad estratégica y normalmente un buen estratega tiene alguna capacidad táctica. Y a veces hay ciertas diferencias, pero no hay una radical contradicción entre una cosa y la otra, normalmente. Pero él la tiene. Claro. Entonces... El de los que es capaz de jugar en un metro cuadrado y pasarse a seis jugadores... Exacto. Pero tiene un pase que no le llega a nadie. Exactamente. Y porque además la gran trabazón para eso tiene que ver con probablemente su estructura de personalidad que le impide salir de sí mismo. Entonces el estratega necesita salir de sí mismo para llegar a sí mismo después. Pero él no puede hacer esas cosas. La pared... La pared no está en... O sea, eso es una gran metáfora. Sebastián Piñera no ha hecho jugando a la pelota nunca una pared. Y todos los decían, oye, pero si tenés que devolverla. O pasársela a otro para que me la devuelva. No, ¿cómo se la voy a pasar a otro para que me la devuelva? Si yo puedo hacerlo solo, debo. Debo decir que de personas conocidas que aunque yo jugué, había una que tenía ese mismo rasgo. No lo parece en personalidad, pero Heraldo Muñoz era así, jugando fútbol al menos. ¿Sí? O sea, no devolvía a las paredes. O sea, vuelte y tiraba al arco él. Tenía que hacer todos los goles. Bueno, la cosa es que... La evidencia fútbolera. La cosa es que... No, una vez me pasó que había un tipo increíble que podía decirte tu carrera profesional a partir de cómo jugabas. No. Pero era increíble, le apuntaba todo. Como definir tu perfil psicológico. O sea, yo llegué a jugar y no me conocía nada. Yo tenía, qué sé yo, 22, 23 años. Recién salió de sociología y me ve pegar dos tiros y me dice, sociólogo. ¡Ja! ¡Anda! Y yo le digo, no, no tenía información. Espérate, me dice. Entonces, le digo ya, yo ando con este, que no lo conocía. Imposible que no lo hiciera. Entonces, al rato me dice, ese es abogado. ¿Y cuál era la característica del abogado? No, no tengo idea por qué. O sea, fue... No entré en detalle porque no me tomé por el café. Seguramente. Bueno, la cosa es que la propuesta viene llegando en un momento muy complejo para el gobierno. No solo por el caso Big Data y cosas por el estilo, sino por las cosas que le importan a Piñera, que no son las importantes, pero que le importan. Como el hecho de que después de la semanita que se había recetado, donde ponía en cuestión toda la izquierda gracias a la pérdida de la PSU, resulta que él baja en la encuesta. Claro. Eso fue un acto fallido, una jugada fallida. Eso lo desmorona. Sí. Porque... Y la apuesta que la izquierda va a ser señalada como la culpable. Exacto. Y no. Y no ocurre. Entonces, pasa eso. Viene el tema, el affair Big Data, que es un affair que si crece, tiene muchas posibilidades de volverse un gran problema. Porque se parece mucho al avión de Marco. Ya. O sea, en el sentido que Marco empieza, no, es que yo no lo pagué, el otro no lo pagó. No, es que al final yo lo arrendé. Las explicaciones... Las explicaciones del pago. ...eternas. Las explicaciones del pago. Porque no aclaraban nada. Si la versión inicial era simple, no pasaba nada. No. O sea, la verdad, porque si Marco hubiese dicho, me equivoqué, debí haberlo declarado, que era un préstamo y en realidad fue una tontería, que se yo, no pasaba nada. Y si en este caso hubiesen dicho, mire, la verdad es que la empresa contrató unos servicios para sus fines, vio que es el material que le había recibido, comprometía la seguridad nacional y le hizo llegar el documento al gobierno. Coincidamos que un poco descabellado era una... que comprometiera la seguridad nacional. Pero después te puede pasar que tú pides un informe y ese informe tiene algunos elementos que exceden el ámbito en el cual usted se mueve. No, tú te puedes declarar excedido por los acontecimientos. Y dicen, mire, sabe que yo se lo pongo a disposición porque capaz que usted... Sobrepasado es la palabra. Porque tal vez, además que yo no sé si le va a servir, pero tal vez tienen antecedentes que combinados les pueden servir, por lo tanto, eso es legítimo. Claro. Se habría visto un poco mal porque está ahí está Hinspeter y qué sé yo, pero podría ser defendible. Defendible. Y en el momento está Quinenco y eso indica Luxit que estuvo en el caso de Ábalo. Pero lo puedes... los Sebastianes de Luxit. O sea, pero es el momento en el cual en el fondo perfectamente tú podrías haber dicho, a través de ley de lobby, entrego este documento. Y era limpio. Te podía gustar más, menos, qué sé yo, pero era limpio. Pero aquí empieza a enredarse. Porque además fue un tipo, un español a reunirse. ¿Quién pagó? Fue una donación cultural de los españoles. ¿Cuál fue la idea? Entonces, era un lío. En medio de este lío, dice ya, estamos con... Me comí finalmente yo el costo de la PSU. Tal vez le transferí algunos costos a otros, pero me comí el costo de la PSU. En la pasada probablemente convirtieron a Chanfro en constituyente o diputado. Sí. ¿Ya? Sí. O sea, negocio malo, malo, malo. Sí, claro. Entonces dice, salgamos de acá. Y tiene guardado para esto, en su táctica, las medidas que va a tomar para anunciarla. Entonces va y dice ya, cambiamos la jugada a AFP. Claro. A AFP. Hablemos otra cosa. Prepárate los fuegos artificiales de la cadena nacional. Y sale el proyecto que es una revisita al proyecto de Bachelet, que tanto había criticado la derecha, modificado con algunos otros elementos, elementos complementarios, en fin. Ahora, ¿cuál es el problema de la propuesta? Más allá de la parte técnica, que habrá que estudiarla y está toda la otra pata. Bueno, el problema, la gracia es si el tema es político, si políticamente es suficiente para generar un cambio en la conversación. Porque el presidente ha tomado la decisión de ir haciendo este rego por goteo. Entonces cuando le dicen, no ha hecho nada, va y dice, mire, pero yo he hecho todo esto. Y da una lista, da una lista de la cual recordable, fácil, hay una cosa o dos. Pero da una lista de cosas. Esta reforma, para antes del 18 de octubre, es una reforma grande. La pregunta es, ¿lo es después del 18 de octubre? Y la respuesta es obvia, es no. Porque en el fondo, una crisis de esta magnitud, a lo que nos está obligando, no, ni siquiera invitando, obligando, es a que los actores políticos sean capaces de cruzar el río en la dirección correcta. El cambio estructural, yo. El cambio estructural. Y esto es bien interesante, porque, por ejemplo, tú tienes que entender exactamente lo que significa cada una de estas palabras. Cruzar el río en la dirección correcta. Luego de que los actores, y eso fundamentalmente es por la derecha. La derecha tiene que cruzar el río, tiene que hacer el camino de desborde. Claro. El camino de desborde. ¿Qué fue el juego de palabras? No, no, no. El camino de desborde. Pero, lo que han tomado la decisión, es que mientras desborde era el general Rommel avanzando hacia el río, le empezaron a disparar por la espalda. Evidentemente. Y han destruido una de sus herramientas con las cuales podían salir de esta situación. O convertido a desborde en una suerte de Belisario que puede salvar al mundo. Sí, el general Belisario Romano. Exacto. Porque no se confunda la gente. No, no, no. No me había dado cuenta. Claro, a Belisarius que salvó al Imperio Romano solo para ser asesinado por, creo que era Valentino. Exactamente. Porque tenía celos de él. ¡Uy, Dios mío! Otra vez la coincidencia. Hay unos cuadros fantásticos sobre Belisario. Porque desborde puede transformarse en Belisario. El hombre que lleva a la derecha o parte de ella hacia la cordura, desbordando hacia la cordura, pero que sea traicionado por Alamán. Que ya es lo que estamos viendo. Exacto. Porque Alamán no puede resistir que pueda surgir un héroe que no fue él. El héroe. Él no fue el héroe. ¡Valentino! ¡Valentino! Él no fue el héroe. Él tenía que ser el héroe de la derecha nueva. No lo pudo ser que no sea nadie. Claro. Se acabó. Y ahora él... Ya, pero volvamos al puto, porque me está aputando la lura. Cruzar el río en la dirección correcta. Cruzar el río en la dirección correcta. La derecha tenía que hacer ese cruce. Si la derecha hacía ese cruce, en la izquierda había que hacer el cruce contrario y demostrar entonces que estaban abiertos a una conversación fraterna con la derecha. Y ahí se producía entonces el momento mágico donde la política reaparecía. La epifanía. Claro. Entonces Boric se equivocó porque no entendió la primera parte. Cruzó el río antes que la derecha a favor de la derecha y entonces quedó en tierra de nadie. Y por eso cuando quedó en tierra de nadie lo agarró Plas Italia y lo hizo. Exactamente. Entonces estamos en ese proceso. ¿Y ese proceso qué significa? Que hay un objeto, vamos a decir, hay un obsceno pájaro de la noche en escena que se llaman AFPs. ¿Qué se llaman AFPs? Que tú puedes dejar todos los demás. Claro. Que es lo que haría Putin. Dejo todos los demás, pero saco las AFPs. Claro, lo que haría Putin es que hubiera decapitado a las AFPs. Y habría tres ejecutivos presos. Por supuesto. En Vladivostok. En el Sonar Informativo. Ponemos la pelota contra el piso. Es el momento de los deportes. Con Ignacio Pérez Tuesta. Ignacio Pérez Tuesta. ¿Cómo estás, Patricia Venega? Muy bien. Bienvenida. Oye, qué alegría. Muy contento por la noticia. Sé que viene con la noticia. Muy contento. Gracias. Muy contento, felicito. Una sorpresa que le tenía. Sí, una pequeña sorpresa. Extrañamos tanto. Pero gracias por el pelota que estuviste levantando temprano y haciendo ahí el reemplazo. Fue un placer. Hoy día no sabía que acepte cuando me haces. Como cuatro cafés en la mañana. Claro. Tres bailas de huevos. No, dos. Será traicionado por Almanus. Grande, Manu. Ya. Oiga, bueno, me imagino que todos supieron lo que pasó con Nicoyarri. Está el doping positivo que dio en... Le cortaron las piernas. Claro. Los brazos, en este caso. ¿A quién? Ah, ya. Estamos hablando de otra persona. Claro. Se está preparando la defensa del tenista porque arriesga una sanción que podría llegar, uno estima que no a cuatro años incluso, pero se está apelando a la teoría de la contaminación cruzada, que sí se llama cuando estos dos componentes que le aparecieron, él encargó una, algo que se hace habitualmente, un suplemento vitamínico, encargado especialmente para él. Cada deportista en este nivel, no es que él va y compra la farmacia, sino que se encarga un laboratorio que es un laboratorio brasileño que ya tuvo un problema con otro tenista que le apareció también doping positivo, tenista brasileño, Tomás Bellucci, de hecho, que en el mismo caso ya fue en el mismo laboratorio que encargó estos suplementos. Entonces, por ahí está yendo un poquito la defensa que está preparando el tenista chileno. Finalmente, este tenista brasileño... O sea, básicamente tiene que argumentar que no hubo dolo, que no hubo intención, o sea, eso más o menos está claro, el tema es que evidentemente las reglas son súper claras y aunque no haya mala intención de tomar esto para mejorar el rendimiento de manera ilegal... Tu obligación no caer en falta. Y en el caso del brasileño, ¿pudo revertir el proceso? Cinco meses solo de suspensión, lo que es una... Suspensión bastante baja. Bastante baja, porque insisto, puede llegar hasta cuatro años, uno estima que no va a ser cuatro años, pero ya no sé, si lo suspenden un año, por ejemplo, un año es harto, es decir, te perdiste toda una temporada, con lo que significa, primero, la baja en el ranking, primero, que eso ya es un tema súper importante, y segundo, estar muchos meses, un año, por ejemplo, sin ritmo de competencia. Así que Nico Yarre está preparando la defensa y obviamente es un tema que vamos a tener que seguir muy atentos, porque obviamente ya, por lo menos, y ya está suspendido desde el momento en que se le avisa y se le comunica que se le detectó este doping, está con suspensión provisional mientras viene todo el proceso de la defensa, etc. Lo que tenemos lío, que todavía no se resuelve, es en la Copa Chile que se disputa las semifinales de fin de semana. ¿Dónde, pobre, todavía no...? ¿Qué pasa? Eso no era de noviembre. Que juegan, tendrían que jugar... Bueno, juegan a las seis de la tarde Católica con Colo Colo, una de las semifinales en Temuco, esto es el sábado, y a las 20.30 deberían jugar la U con la Unión en la Serena. ¿Qué pasa? Que la Unión reclama todavía el cupo del Chile 4, que la Universidad de Chile dice no, tenemos que jugarlo. De hecho, el que gana ese partido... ¿Clasifica? ¿Clasifica la final? Y obtiene el Chile 4, ya que Católica o Colo Colo, que en paz a la final, ya está en fase de grupos, de hecho, la Copa Libertadores. La Unión no se quiere presentar. Los dirigentes dicen, no nos vamos a presentar. Y eso se mantiene. Se mantiene hasta ahora. Está arrendado el estadio, está programado el partido. La U se va a presentar. La U se va a presentar, tiene que presentarse. Va a ser como el partido de Chile con la Unión Soviética. Exactamente. Y Leonel va a ser el... El partido de la vergüenza, como se le llamó, recordar eso, fue post-golpe de Estado del 73, que la Unión Soviética no se vino, no se presentó, y Chile clasificó el Mundial en el 74. Bueno, puede pasar algo así. Y es en la Serena. Y es en la Serena. ¿Qué pasa? Que la Unión, los jugadores quieren jugar. Obvio, quieren ir, quieren disputar en cancha, pero obviamente no pueden hacerlo si es que la dirigente... Opinan diferente. Pero los jugadores quieren... Los jugadores quieren, quieren. O sea, esa decisión la tomó un dirigente que es el dueño, en realidad, que vive fuera de Chile. Jorge Segovia. Que no es el formal. Exactamente. Que participó en la salida de Bielsa y todas esas cosas. Y con otras cosas. Y que está en España porque no puede venir a Chile. Sí, así que el lío importante vamos a tener ante eso y obviamente ya uno va a esperar hasta alzado porque no se sabe que va a pasar lo que sería lamentable. Ayer en la liguilla, antes de despedirnos, pasan a final del octogonal Copiapó y Temuco, que ayer empataron 1-1. Melipilla Copiapó ganó por penales y Ñublense perdió ante Temuco, Temuco Copiapó. El domingo a las 8 definen el rival de la Serena para el segundo ascenso a Primera División. Así que va a ser la Serena ante o Temuco o Copiapó la final, digamos, de esta liguilla de la Primera de Mis Estimados. Conta Arturias. Muy bueno. Conta Arturias. Ya. Eso es todo. Sí. ¿Fuega ni de vuelta a Temuco o Copiapó? ¿Ni de vuelta? No, es solo un partido. Solo un partido. Solo un partido. Sí, eso es todo porque, digamos, tenía que hablar de otras cosas, pero mañana vamos a ir hablando de deporte y otras cosas también que escuché que necesitaban, que hablaran, pero mañana. Sí, sí. Es que se preguntaba si iba a estar en una sección nueva en tu... Yo incluso tengo la tabla de las calorías que se queman. Eso. Pero mañana, mañana. Digo, ya se va a referir respecto a ese tema. Dos voces. Dos voces. Rafael Cavada y Patricia Venegas. Todos los puntos de vista. Estás en el Sonar Informativo. Era Justiniano. Justiniano con... Y Valentino es el de Flavio Aesio, el que ha derrotado a los unos. Muy bien. Hemos llegado al final. Sobre todo eso nos hablará Hernán Rojas. De este programa. El rock de la antigua Roma. Un placer tenerte de vuelta, Pati. Gracias. Y gracias por todos los saludos. Bienvenidos. 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 Gracias. Gracias.